... Comenzamos la iniciativa legislativa popular con su reglamento que pedía recoger 5.000 y pico firmas y bueno, recorrimos toda la geografía navarra para ello. Pedíamos en esa ILP que se estableciese la pensión mínima de Navarra en 1.080 euros. Recogimos 7.000 y pico firmas y hoy es que se trata en el pleno del Parlamento Foral y después de haber hecho por un compañero nuestro la exposición de las razones y el porqué y de nuestro futuro y sobre todo del futuro de unas 90.000 personas que cobran por debajo de 1.080 euros. Siempre me estoy refiriendo a Navarra, ¿eh? Por debajo de los 1.080 euros. Entonces creemos de necesaria justicia el que las personas que tienen unas pensiones... A partir de ahora lo que nos queda es seguir peleando y que se recauden impuestos en un sentido más justo, más equitativo, que pague quien más tiene y que se distribuya mejor precisamente esos impuestos. Gracias. 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 Gracias.